Ok, el hecho de que no me gusten al 100% las voces de inteligencias artificiales como el locuendo, eso no significa que tengo un puto micrófono de más de 7000 dólares, para hacer mis putos... Tonculiao. Este video paso por muchos retrasos, así que ahí les sería mucho si me dejas tu like, o tu suscripción o que le sigas en Instagram, y si no haces alguna de las opciones. Chúpame los huevos. Hola, chicos y chicas, he regresado con un nuevo video, está bien, tendré un gameplay de fondo, porque aparte de que soy tercer mundista, y no tengo el minicraft premium para hacer video típico de youtubers de críticas, es porque estoy muy saturado de trabajos que no son todos en videos para mi canal, lo explicaré más adelante. También sé que esto es un poco raro, ya que hace mucho que no hablo de mi pasado de mi y de mi canal, más específicamente, desde junio del 2021, que fue el video cuando hablé sobre mi canal original, y ahora, quiero hablar sobre que fue lo que me pasó, y que es lo que me está pasando recientemente, bueno más o menos. Bueno, primero quiero presentarme para los que apenas me van conociendo, hola, mi nombre es Hilos Whisca, un youtuber furro que eliminó su canal, debido a que hace tiempo hice videos con la temática de abro hilos de Chains, un contenido que hice, y esto no es algo que me da orgullo decir, hice ese contenido para aprovecharme de la fama que estaban teniendo los videos de Chains, La culpa que empecé a tener fue cuando creé un video llamado, Feminista con Derecho se peleó con mi mamá, ese video fue sacado de la historia de un tipo de Reddit, y que yo simplemente le hice una versión MCHEM, y luego yo al ver que tenía más de 15 mil visitas, y más de mil likes, no me hacían sentir bien ya que, al ver que me aprovechaba de un contenido que no era mi estilo, pues me llegaba a incomodar, algo muy diferente que me llegaba a pasar con el video de Elizabeth de Willis, que me sentía más cómodo, me hacía sentir feliz. Eso llegó a un punto donde quería cambiar de contenido, pero no sabía como decirlo, puesto a que ya casi todos me conocían por ese video, entonces decidí tomar la decisión más difícil, que es la de eliminar el canal para 100, así es, este youtuber de aquí eliminó un canal de más de 700 subs, tal vez digan que fue la decisión más estúpida que hice, pero al menos para mi, me haría sentirme un poco mejor, puesto a que podría comenzar desde cero sin necesidad de tener muchos subs. Oye oye, entonces por qué tienes de nombre Hilos Wiscap si ya no haces más Abro Hilos? Eso es debido a que me llegué a encariñar con ese nombre, y quería ponerle el mismo nombre a este canal, o cierto, él es mi asistente, amigo, y medio hijo Pachi el perro. Hola, soy Pachi el perro. Bueno ahora que ya conocen más sobre mi pa... Porque en serio weón, ni yo mismo me creo eso de que elimine un canal por accidente. Pues ahora quiero que sepan por qué no hice vídeos por ya casi 5 meses, bueno en parte no estuve totalmente inactivo en Youtube, estuve ayudando con algunas cosas al youtuber, FNAF FAN GAMES 200, con algunos audios para sus parodías, y con sus renders 2D, así que 100% inactivo de Youtube no estuve, acerca de los vídeos, tampoco estuve tan inactivo, ya que tuve muchos, pero en serio, muchos guiones, vídeos e ideas que al final termine cancelando, por muchas razones. Por ejemplo, tenía la idea de hacer un vídeo dando mi opinión, acerca de Spiderman no way home, ya que yo fui el día de que salió la película en mi país, que fue el 16 de diciembre, y ya sea por el tiempo y porque estaba de vacaciones en ese entonces, termine cancelando la idea, otra idea que tuve fue el famoso, tag de los novios, aunque no lo parezca, yo tengo novia, y quería hacer un vídeo haciendo el famoso tag. La idea fue cancelada, debido a que no sabía si mi novia estaba de acuerdo con hacer ese vídeo. ¿Verdad amor? ¿Amor? Amorcito por favor contéstame no quiero regresar al psicólogo. ¿Amorcito por favor? Muchos aseguran, lamentablemente por el tiempo, y porque la zona gabo se le ocurrió la misma idea, y no quiero que después me funen de que le copie la idea, tuve que cancelar el vídeo, así como esas hay muchas ideas para vídeos que lamentablemente termine cancelando, como por ejemplo un directo con avatar vtuber jugando a la naz 3, y quien sabe si algunas ideas las termine volviendo a dar luz verde. Fácilmente pude decir la típica de, oh lo siento estaba con mis estudios y no pude hacer vídeos, o sea... Si, por mis estudios no tuve tiempo para hacer vídeos, pero esa no es la única razón de mi inactividad... ¿Entendido perros culiados de mierda? Estuve pasando por momentos que no me estaban haciendo un bien que digamos, estuve en un momento que me deprimió por unos días, momentos para dejar de hacer vídeos, y uno que otro pequeño ataque de ansiedad... Pero ojo, no tengo depresión, o sea estuve simplemente pasando por momentos difíciles, pero no voy a ser como esos niños imbéciles que se autodiagnostican con don depresión solo porque su novia de Roblox, que de seguro era un viejo culiado y pedóf... 30 años lo dejo, no quiero dar muchos detalles ya que, son temas personales y que no quiero revelar más, y solo me quería dar un tiempo para mi, sin tener que preocuparme de hacer vídeos, para la persona que me dirá hipócrita... Por tener muchas ideas para vídeos, la mayoría de ideas se hicieron en 2021 y la del show de Cophead es el único que fue de este año... Y sobre el título del vídeo, esto me refiero a que voy a cambiar casi por completo el canal, esto será el contenido del canal, las miniaturas, edición de los vídeos, y guiones... Ya que me di cuenta que necesito un poco de ayuda, ya que yo solo no puedo hacer todo, y también si quiero que tengan vídeo casi dos veces al mes... Necesitaré un poquito de ayuda, ya que yo a comparación de otros youtubers pequeños, quiero mejorar el canal como creador de contenido... Tal vez algunos youtubers lo hacen bien haciendo todo, pero con la cualidad de que tardan mucho en hacer vídeo o están muy mal editados... Y yo quiero mejorar mi canal, ya que si ven un vídeo de mi canal, la mayoría de vídeos tienen una edición horrible... Y chistes que posiblemente no dan risa, es por eso que me gusta este cambio ya que tal vez mi canal mejorará de la mejor manera... Y la pregunta que algunos tal vez se hagan, y digo algunos porque soy el único idiota weonado que cree que este canal se podrá mejorar... ¿Es sobre qué le pasará al canal? Lamentablemente lo voy a abandonar esto es de vivido, nah ya quisieran algunos... Volveré a hacer vídeos, y en serio haré todo lo posible para tener vídeo listo cada semana... De hecho ya tengo dos vídeos preparándose, uno es un vídeo que llevo mucho tiempo dejándolo pendiente... Así es, la parte 2 del vídeo del iceberg de Willy's Wonderland, así que espero no se desesperen algunos... Y espero haber dicho todo esto bien y que no parezca que lo escribí con las patas... Si les soy sincero me gustó hacer este vídeo, ya que quiero que me conozcan un poco más y sepan el porqué de mi ausencia... Espero les gusten los nuevos renders del canal, sobre los otros renders también los usaré... Y también les quiero decir de que estaré saludando a los primeros 5 comentarios del vídeo... Y mi intención del vídeo no es de dar pena ni nada por el estilo... Así que no crean de que mi propósito del vídeo es de dar pena ya que no lo es... Es, y si el final es como el de pato asado... Solo es una referencia no quiero que me funen... Por favor síganme en Twitch y en Instagram... Los links estarán en la descripción y en los comentarios... Ahora sin nada más que decir... Adiós y tengan linda noche... ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!